Vamos a ver adjetivos, seguimos con los adjetivos, pero cuando actúan como complemento. Aquí está. Decir que algunos verbos van seguidos de un complemento, y este complemento, a la vez que, valga la repundancia, complementa el significado del verbo, describe también al sujeto de la frase. Por lo que se trataría también de un adjetivo. Entonces, pongo aquí... Veamos algunas frases de ejemplo. Por ejemplo, si yo escribo... Me siento muy cansado. Pues vemos que aquí tenemos un adjetivo que describe al sujeto, que yo estoy cansado, y a su vez vemos que complementa al verbo. Si yo solo digo me siento, pues eso no tiene ningún significado concreto. Tenemos que complementarlo mediante este adjetivo. Podemos ver más frases, por ejemplo... Sabe bien. Sabe bien. Igual, aquí tenemos el adjetivo que actúa como complemento de este verbo, que es de saber. Saber en el sentido de sabor. Sabe bien. Entonces, tenemos... Entonces, tenemos... Que es bien, bueno, también... Que es un verbo, que es... Perdón, que es el adjetivo, que es cansado. El verbo sentirse. Y el verbo saber. Saber de sabor. Vamos a ver más frases. Ella es fantástica. O, por ejemplo... Bueno... Lo que hemos dicho. Aquí tenemos el complemento... Que matiza... Como es... Como es... Luego tenemos, por ejemplo... Suena horrible. Eso suena horrible. Eso suena horrible. Entonces, tenemos... Perdón... Tenemos aquí el verbo sonar. Sounds. Y aquí el adjetivo... Terrible. Terrible. También podemos decir otra cosa... Y es que... Existe también... Unos adjetivos... Que empiezan... En su mayoría por a... Y que también pueden tener el papel de complemento del verbo. Y... Recuerda... A la vez que complementan el verbo... Describen al sujeto de la frase. Entonces, lo voy a poner aquí... Casi todos empiezan... No todos... No todos... Vamos a ver algunas frases... Para tener esto claro... Por ejemplo... Aquí tenemos el adjetivo del que acabamos de hablar... Un adjetivo que empieza por a... Y que desempeña la función... De... Complemento. Ella está despierta. She is awake. Aquí... El... Adjetivo despierto o despierta... Awake. Awake. Luego tenemos... Por ejemplo... They live alone. Viven solos. Ellos viven solos o ellas. They live alone. Vivir... Life. Life. Solo o solas... Alone. Recuerda... Los adjetivos no tienen ni género ni número. Por ejemplo... Otra frase... Podría ser... La siguiente... He is asleep. Está durmiendo. He is asleep. Dorm... Dormido... Durmiendo... Asleep. Los niños tienen miedo. Los niños tienen miedo. Niños... El niño... Children... Perdón... Los niños... Porque es un plural irregular. Miedo. Miedo... Miedo... Otra frase... La serpiente está viva. La serpiente está viva. Serpiente. Snake. Viva, que en este caso es el adjetivo. Alive. Que actúa como complemento. Una forma de identificar estos complementos es que no se pueden emplear delante de un nombre. Por ejemplo, no se puede decir... ¿Qué te digo yo? No se puede decir algo como esto. Esto sería erróneo. Poner un adjetivo de esta categoría delante del sustantivo.